¿Una legislatura acorde a los tiempos? Mira, lamentablemente yo he expresado ya mi sentir, apenas ya quedando hora para esta legislatura, ya no va a haber tiempo para ser aprobado aquí en el Senado por las modificaciones que se presume que han hecho en la Cámara de Diputados. Pero que el pueblo tenga y entienda que a partir del 16 de agosto, en la próxima legislatura, habrá tiempo, porque lo que queremos es que exista la voluntad. El tiempo tiene veintitantos años y no ha existido la voluntad, y ahora mismo estamos sintiendo lo mismo, de que no existe una voluntad de parte de muchos actores, y nada, seguiremos aquí esperando cualquier decisión que tome la Cámara de Diputados para nosotros poner nuestra voluntad de que se apruebe el código, tal y como está, con modificaciones que sean salvables, o si no, ya usted sabe que estaremos sin código durante veinte años más. ¿Pero de dónde es que no hay voluntad? ¿Desde afuera? ¿Desde adentro? ¿Desde aquí? No, de muchos sectores políticos, sociales, ONG, que entienden que quieren priorizar puntos, que son los que nos dividen como sociedad, y no a favor de que este país tenga un código a la altura de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. ¿Entiende usted que si se necesita más tiempo para ser estudiado? Para nosotros no necesito tiempo, aquí lo que teníamos, nos pusimos los pantalones y las mujeres se apretaron la falda, para decidir aquí en el Senado, en varias ocasiones, y aprobarlo tal como es. Porque yo creo que el país tiene que estar primero, no sectores ni grupos, no sectores ni grupos, que se oponen a que nosotros tengamos un código. Vuelvo y lo he reiterado en múltiples ocasiones, ¿Habrá tiempo para modificar este mismo código que se apruebe tal como está? ¿Habrá tiempo de modificar algunos artículos, de crear leyes especiales? Porque la voluntad la tenemos nosotros, de que el país siga avanzando en todos los sentidos que pueda la sociedad exigir, ¿no? Muchas gracias. Miren para adelante. Para adelante, no. ¿Eh? Para adelante. Seguro. Y en eso está. ¡Gracias por ver el video!